Bienvenidos a la información. El Departamento Meteorológico de la India ha dicho que se está desarrollando un área ciclónica o de baja presión en la Bahía de Bengala y que puede provocar fuertes lluvias en los próximos días en la región del 8 al 12 de mayo. También dijo que es probable que el sistema meteorológico forme una depresión sobre el sureste de la Bahía de Bengala alrededor del 9 de mayo y después se intensifique hasta convertirse en una tormenta ciclónica. Este sistema meteorológico se llamará ciclón mocha. También se espera que los estados del sur sean testigos de lluvias. Se ha pronosticado que puede haber lluvias moderadas en la mayoría de los lugares durante estos días con lluvias dispersas de fuertes a muy fuertes, probablemente sobre las islas Andamán y Nicobar. La oficina meteorológica advirtió a los pescadores sobre lluvias y vientos de alta velocidad en el sureste de la Bahía de Bengala con una velocidad del viento que alcanzará los 40 y 50 kilómetros por hora del domingo. Entre el 7 y el 9 de mayo se espera que la tormenta ciclónica toque tierra en la costa este del país. Es probable que el área se concentre en una depresión sobre la misma región a partir del 8 de mayo. Después de eso podría intensificarse hasta convertirse en una tormenta ciclónica mientras se mueve casi hacia el norte, hacia el centro de la Bahía de Bengala. Según la Organización Meteorológica Mundial, los ciclones tropicales son una de las mayores amenazas para la vida y la propiedad. Incluso en las etapas formativas de su desarrollo incluyen una serie de peligros diferentes que individualmente pueden causar impactos significativos en la vida y la propiedad como marejadas ciclónicas, inundaciones, vientos extremos, tornados y rayos combinados. Estos peligros interactúan entre sí y aumentan sustancialmente el potencial de pérdida de vidas y daños materiales. No te pierdas la información, suscríbete y activa la campana de notificaciones y si te gustó este vídeo compártelo y déjanos un like.